No sé si también tienes la sensación de estar viviendo uno de los momentos más estúpidos e imbéciles de la historia de la humanidad. Este mundo vacío y desolado que está dejando las redes sociales es bastante... ¡Uy! ¡A tope! Donde todo el mundo dice llevar una vida sana y de puta madre y completa y llena de... Todo el mundo en sus redes sociales dice que es dueño de su propia empresa, de su propio destino y es fundador de algo y coaching y su... ¡Uy! Falsos gurús de gimnasio con coches deportivos, ¡bro! Y todo el mundo parece estar musculado y todos llevan los mismos tatuajes, como... Donan el dinero, el lujo, música de reggaetón de mierda, ¡bro! ¡Fucking bro! Esta es mi mejor cara, apuesta por el caballo ganador, soy inversor, ¡bro! Con 20 años no tenía nada, con 25 años era un puto trapo en la droga. Pero con 30 años me leí un libro de un broker cocainómano que hablaba sobre el yoga tántrico y vi la luz... Y me puse a correr por el desierto sin nada, sin apenas agua. Y soy subnormal. ¡Bum! Ahora soy millonario. Y los bolsos cada vez son más caros y más pequeños. Y ellas llevan el eyeliner puesto desde primera hora de la mañana para salir mejor en sus fotos de Instagram... Tomando esos zumos de naranja recién exprimidos con el coño... ¡Oh! ¡Vida sana! ¡Healthy! ¡Vegano! ¡Sin gluten! ¡Sin azúcar! ¡Sin microconservantes! Cuentas con la verificación pagada, pero para que vean lo posicionado que estoy en el mundo de las redes. ¡Sfluencer! Ni de izquierda ni de derecha, no me posiciono. A ver, que yo me echo a mí mismo con el dinero de mis padres.